La semifinal es el próximo martes, Puebla ante los Lobos Buap, el equipo de la Franca se medirá a los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y el otro duelo será el miércoles, los Tigres enfrentando al Santos de la Laguna en una rivalidad del norte. Muchos dicen Clásico del Norte, no, es una rivalidad que existe entre los dos equipos regimontanos y la escuadra del Club Santos. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.